Inventario 18PE 10263 corresponde a una motocicleta itálica modelo 2017 color negro Presenta daño en la parte delantera Cuenta con su faro delantero, la moldura rota El manubrio doblado, las cubiertas rotas Solamente cuenta con la direccional del lado izquierdo Cuenta con sus espejos, las carcasas rayadas Las manijas rotas La llanta delantera un 80% de vida Las tolvas del lado izquierdo rotas Cuenta con su batería Cuenta con el asiento El motor aparentemente completo Su otra direccional delantera rota Cuenta con su batería Cuenta con su batería